La cabeza de verdad, debajo de la lluvia, debajo de las lujas y las estrellas. Y te busqué, siglos celestes, y te encontré una tarde en la estación, ahora puedo entender ese. Siempre te busqué, castillos de aire elevándonos, sobre el cielo de la estación. Soy tu voz, sos mi ritmo de tambor, ya tu tormenta los alcantillados y el frío del sur ya no es. Y te busqué, siglos celestes, y te encontré una tarde en la estación. Y te encontré una tarde en la estación. Fuimos hermanos, quizás en otra vía. Ahora puedo entender ese. Siento en el bosque, castillos de aire Le conozco en el cielo de la estación Sueños, suspirino en el tambor La tormenta, los acantilados y el frío La tormenta, los acantilados y el frío La tormenta, los acantilados y el frío ¡Gracias!